¿Sabías que el Midubi tiene el proyecto de vivienda e incentivo habitacional para personas con discapacidad de escasos recursos económicos? Si tienes un terreno propio, el Midubi te ayuda con la construcción de tu vivienda y si ya tienes tu vivienda, podrás terminarla, mejorarla o adecuarla. El valor entregado por el Midubi es de hasta 6 mil dólares. Ingresa a www.habitativivienda.gov.es o acércate a las oficinas del Midubi. Infórmate, necesitas saberlo. Ecuador ama la vida. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.